... A nosotros nos encanta que nuestros representantes estén en el lugar de los hechos. Totalmente. Lo dijimos. Así es. La sexta edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza que se está llevando a cabo justamente en el Parque 2 de Febrero, en la cancha de atletismo. Y allí tenemos a nuestro compañero Omar Peloso. Omar, buenas noches, te estamos escuchando. Hola, qué tal, buenas noches. Adriana, buenas noches. Hola, Eduardo Aníbal Tato Vega. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, así como ustedes decían, estamos aquí en el Parque 2 de Febrero, cerquita del Domo del Centenario, en la pista de atletismo, para, bueno, llevarles a ustedes con imágenes lo que ya empezó a vivirse como es el sexto festival artesanal de la cerveza, Adriana. Bueno, primero decirte que nos encanta tu camisa. A todo el equipo Norte Grande Federal estarán hablando, te queda muy, pero muy linda. De verdad. Y segundo, queremos que nos cuentes y nos traslades, bueno, cuántas personas, me imagino que hay muchísimas personas que están recorriendo los diferentes stands, porque allí la música, la gastronomía, más de 45 cervezas de diferentes stands están allí presentes. O sea, hay un poco de todo para recorrer. Exactamente, desde cerveceros del litoral, pasando por todos los stands que se presentaron acá para poder llevar tanto la cerveza como la gastronomía también. Y realmente la gente está llegando, se está congregando. En estos momentos hay, te diría, una muy buena afluencia de público ya, pero van llegando. Recordemos que la primer banda va a tocar a partir de las 21, 30 horas, es lo que está pautado. Quizás, tal vez, se pueda demorar un cachito más, pero bueno, eso hace que la gente vaya llegando de a poco. Pero eso no significa que no haya mucha gente. Después, por otro lado, también está la exhibición circense por parte de Chac el Circo, que han armado desde el costado izquierdo, digamos, del escenario, una plaza infantil. Entonces, la gente que venga con la familia, los papás, las mamás que vengan con los chicos, van a poder disfrutar también de un rato de alegría, de un rato de risas, como tiene acostumbrado el payaso Pochowski, con Chac el Circo, también Adriana y Tato. Omar, por lo que podemos ver a través de las imágenes, el clima está acompañando de manera formidable, la gente con remeras y camisas mangas cortas, así que invitan a participar, a ir al Parque 2 de Febrero a disfrutar de esta fiesta. Bueno, Tato, vos y yo sabemos que vos de noche tenés mucho, sabemos que de cerveza sabés mucho también, así que realmente te digo, el clima está ideal, realmente está espectacular. Nosotros, por supuesto, respetando el horario de trabajo y respetando, por supuesto, lo que tiene que ver con hacer un trabajo responsable, no hemos probado ni siquiera un traguito todavía de la cerveza artesanal, pero ya lo estoy sintiendo el cuerpo de la malta, poder disfrutarlo cuando la ocasión nos dé el permiso. Igualmente, Omar, al que no le gusta mucho la cerveza, también es la posibilidad, porque hay muchas cervezas que son artesanales, que son suavecitas, y al que la considera que es fuerte y no está acostumbrado a tomarla, puede encontrar esa cerveza que tal vez no había descubierto nunca. Te lo digo yo que no me gustaba hasta que, bueno, le di con una que era muy suave y ahora soy fan de la misma. Así que eso te permite tanta variedad de cervezas poder encontrar. Obviamente que tenés cervezas que son más fuertes, otras más suaves, pero tenés un poco de todo. Totalmente, Adriana. Realmente es así como vos lo mencionás. Y acá también, con todos los cerveceros artesanales que están, tienen esa posibilidad el público que asiste, porque, como vos decías, ¿no? Hay muchísima variedad, están las más fuertes, están las más pulposas, están las que son más suaves, está una IPA, por ejemplo, que es una cerveza intermedia, podríamos decirlo, pero realmente para todos los gustos. Van a pasar una noche extraordinaria. Realmente nosotros nos hacemos cargo de esta recomendación que le estamos dando a los televidentes de Norte Grande Federal. Una noche que se presenta, pero imposible que esté mejor. Realmente, con las dos bandas que van a estar tocando, con todo lo que tienen para poder disfrutar. Ayer veíamos el ensayo de Chac el Circo, y es una cosa increíble, Adriana Tato, y a la gente que nos está sintonizando. La verdad, yo no tuve posibilidades todavía de verlos en acción a Chac el Circo, y ayer en el entrenamiento que estaban haciendo, era una cosa increíble. Y eso que, por supuesto, estaban con pantalón corto, en remeras, o sea, yo no me quiero imaginar con la puesta en escena, con las luces, con toda la vestimenta que ellos claramente lucen para poder hacer su show. Va a ser algo extraordinario, va a ser un show increíble. Y lo bueno, Omar, que eso está pensado también para los más chiquitos, porque Chac el Circo viene trabajando en diferentes presentaciones. Recordemos que estuvo en la Feria Iberoamericana, que, bueno, hace unos años estaba recorriendo los diferentes barrios de resistencia con los mismos protagonistas, y que hoy por hoy lo que busca es justamente que en este tipo de encuentros, los más chiquitos también tengan un lugar para poder disfrutar. Exactamente, exactamente. Ayer Pochowski nos comentaba que hace 28 años que él está en el rubro, que él comenzó, y que, bueno, recordaba sus principios, ¿no?, con la artística circense, y mencionaba esto que vos decís, ¿no?, el recorrer los barrios. Después se le presentaron ya este año eventos grandes, como por ejemplo la Feria del Libro, y también no nos olvidemos de lo que fue anteriormente la fiesta de las esculturas, ¿no? Sí, la Bienal. Entonces, todo, la Bienal, exactamente, gracias Tato, la Bienal de las esculturas. Entonces, eso hace que hoy también estén presentes aquí y que puedan dar esa posibilidad a los más chiquitos, a la familia de poder compartir. Yo he visto gente con mate todavía, que se está acercando aquí a la pista de atletismo, algunas chicas que los vi ahí llevándose unos buenos mates amargos. Seguramente, para esperar, y esto va a dar para rato, aparte, como no quiero ser reiterativo, pero como la noche está espectacular, pueden ser las 2, 3 de la mañana, y va a estar todavía especial para saborear las cervezas artesanales aquí en el Parque 2 de Febrero, con el sexto festival de la cerveza artesanal, claramente. Omar, dos cosas. Primero yo decía la sexta y la septio, me estaba equivocando. Y segundo, bueno, hay que apelar también a la responsabilidad del conductor responsable. Recordemos que el que va y bebe tiene que ir con un acompañante que no va a beber. También recordemos que va a haber muchos taxis y remises que van a estar en la puerta para poder trasladar a las personas, porque uno dice la fiesta nacional de la cerveza. Sí, pero tenemos que ser responsables los que vamos a beber y tener nuestro compañero responsable, que va a ser el que después nos va a trasladar. Realmente, mira, Adriana, yo primero te quiero agradecer. Es un placer poder trabajar con ustedes, porque van sacando cosas importantísimas y eso hace que yo les vaya diciendo a ustedes lo que está pasando aquí in situ. Bueno, con respecto a los controles, está ya apostado la Guardia Urbana Municipal haciendo controles estrictos. Entonces, ¿eso qué significa? Que durante la salida los controles, y está bien que así sea, van a ser todavía más estrictos. Nosotros tuvimos que presentar los precintos, tuvimos que presentar credenciales para poder ingresar al predio. Entonces, cuando salga, cuando se termine el festival, ojo con los que vengan en vehículo, ya sea en moto, en auto, o en cualquier vehículo de cuatro ruedas, porque es así como vos decís, Adriana, tienen que tener un conductor designado, porque recordemos que en la ciudad de Resistencia es alcoholemia cero. Sí, señor. Alcohol cero. Entonces, está perfecto. Y gracias, te doy nuevamente las gracias, Adriana, por hacerme recordar esta cuestión, porque acá nomás en la avenida Sabín, por ejemplo, y en la avenida de los inmigrantes está el control de la municipalidad y seguramente más tarde va a estar el control de la policía de la provincia también. Omar, y recordemos que la multa más baja es 60.000 pesos, que va subiendo. Así que por eso, a la hora de cometer una infracción, piensen en las consecuencias que vienen después. Así que, bueno, vayan, disfruten, pero seamos responsables. Bueno, yo, para finalizar, yo no quiero mandar al frente a nuestro compañero, pero acá estamos con una compañera de trabajo que ya está con el vasito. No sé si es cerveza, que será lo gaseosa. No sé, le voy a presentar. A ver, venga, venga, señorita, venga. ¿Quién es? ¿Es Flor? A ver, ¿a quiénes tenemos por allí? Pues, ¿cómo sabés, Adriana? Ah, porque Flor es nuestro amuleto de la suerte. Venga, venga, venga. Mire, 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 mire. Nuestra chica del espectáculo. Le voy a pasar el retorno en vivo. Para mí es Coca-Cola, ¿eh? Disculpa al director. A ver. Chicos, yo estoy de civil hoy. Pobre Florencia, no puede ni disfrutar un evento. Qué bárbaro. Hola, Flor, ¿cómo estás? Es una falda pura. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto verte. Son nuestro amuleto de la suerte. Entonces, un ratito te queremos sacar. Ah, sí. Volviste corriendo de Puerto Tirol. Llegaste de Puerto Tirol y ahora estás en el parque 2 de febrero. Estoy en todos lados, chicos. Y, bueno, me cruzo por acá y ya me ven con el vaso y me condenan. Estamos en la fiesta de la cerveza. Hay que tomar cerveza o no? ¿Es suavecita o fuerte esa flor? No, es suavecita. Es una golden muy suavecita. Así que, ahí recién estamos probando. Aparte, es un regalo de la casa de uno de los chicos acá, que vienen muchas cervezas artesanales. Así que, realmente, un lugar muy lindo. La noche está espectacular para que puedan venir a disfrutar. Se ven muchas familias también. Algo que no veía hace mucho tiempo es esta especie de camping que se está armando, ¿no? De que la gente ya trae una sábana y tira en el suelo y muchos sentados alrededor. Y esperando, por supuesto, que en minutos nada más van a estar los tipitos en el escenario. Son las típicas... Quiero que me está haciendo trabajar. Sí. Son las típicas noches de verano que uno ya se prepara con todo. Tal cual, Adriana. Exactamente. Exactamente. Así es. Envidia sana tenemos contato, ¿eh? Envidia sana ahí de estar ahí con... Te juro. Estamos acá y nosotros queremos estar ahí con ustedes. Salimos y vamos a ir corriendo. Bueno. Bueno, vos sabés que, ¿viste cuando dice vi, luz y entré? Bueno, Florencia Romero vio la camioneta de Norte Grande Federal y dijo, chicos, van al parque, sí. Le dijimos, bueno, me llevan. Bueno, acá está, disfrutando ya de su franco. Así es. Bueno, trabajé hoy doblemente igual, así que con mucho gusto y con mucho honor de poder disfrutar y de que Norte Grande también esté con todos los artistas que llegan a Resistencia. Y bueno, esta vez me toca estar de civil. Usted es el que está trabajando, así que yo soy la que toma. Ustedes no tienen envidia. Se nos congelaron, pero bueno, qué lindo poder hablar con Omar, con Florencia, porque siempre ellos nos trasladan. Aparte, pensá una cosa, Tato, ¿eh? Sí. Seguramente hay muchas personas que nos están mirando que tal vez no sabían sobre esta fiesta de la cerveza y, bueno, están planeando, bueno, qué tal si vamos un ratito, los tiempitos están a las nueve y media y pueden disfrutarlo. Así que también es eso. Decíamos recién, Omar y Flor, que hay mucha gente del otro lado que tal vez no sabía, los está escuchando y, ¿quién te dijo? Se da una vuelta por el Parque 2 de Febrero. Además es gratuito. Sí, con todo. Entra libre y gratuita. De un show realmente increíble a nivel nacional también de lo que viene acostumbrado, ¿no? Ya Resistencia, que se está postulando como una de las ciudades de eventos. Y, bueno, están llegando gente de otros lados también, tengo entendido que viene gente de corrientes, de emisiones. Así que realmente un placer. La noche también se presta cálida, primaveral, y ya para arrancar con música de fondo, con amigos y, por supuesto, con cerveza. Igual hay que tener mucha precaución, ¿eh? Hay que tener ahí el conductor designado porque hay muchísimos controles. Pero, bueno, hay que apoyar también lo que es la gastronomía de nuestra provincia, ¿no? Y, sobre todo, estas mini empresas que se empezaron a armar hace muy poquito porque no hace mucho tiempo que apareció lo que es la cerveza artesanal en la provincia. Y hoy podemos disfrutar de más de 100 puestos de cervecerías artesanales de resistencia y de corrientes que han venido aquí al Parque 2 de Febrero. Flor, y pensá que hay muchas que durante la pandemia realmente no la pasaron muy bien, ¿eh? Y tuvieron que resurgir. Así es. Y, bueno, chicos, eso es algo que me llamó mucho la atención de que durante la pandemia se hicieron muy conocidas, ¿no? Y estamos viendo algunos puestos que tienen muchísima gente por ser conocidos en redes sociales únicamente. Y hoy la gente puede tener la posibilidad de venir y probar las cervezas de cada uno. Bueno, la gente también que te... los chicos de los puestos que te explican de qué está hecho cada uno, dónde se realiza. Y realmente es muy lindo poder ver y disfrutar, ¿no?, que esto sea nuestro. Porque realmente es algo muy pequeño saber que esto se labora aquí y que todo también la gente que está llegando a este lugar pueda estar colaborando con cada uno de los emprendedores que se encuentran en este momento. Totalmente. Bueno, por último, ya que la estamos haciendo trabajar a Flor, vamos a pedirle una opinión. A ella, como mujer, sabemos que sabe vestir muy, pero muy bien. Que nos dé una opinión sobre la camisa de Omar. Rara, se la dije, ¿no? Está como medio a la antigua Omarcito, pero bueno, yo ya le desprendería este botón, por ejemplo, ya no va. Y la camisa floreada como que le haría ahí un doblete acá para que quede con más onda, ¿no? Pero yo, pero bueno, es lo que hay, chicos, le está poniendo onda. Ay, Dios mío. Voy a Claudia Silva, productora del informativo a las 20 del fin de semana. Renuncio a los móviles, ¿eh? Me hacen bullying por la camisa, por la vestimenta. No, excelente trabajo, chicos. Chicos, la verdad, no, la verdad es un placer. Es un placer muy grande poder estar junto a ustedes y bueno, disfrutando aquí del sexto festival de la cerveza artesanal. Y bueno, la hice aburrar a Flor un ratito, más allá de que ya andaba ella desde muy temprano, como vos lo dijiste, Adriana, trabajando para Norte Grande Federal y ahora está oficialmente de Franco ya, ya descansando. Ya estoy civil, así que un beso para todos. Sí, ya con su trabajo, Omar Peloso. Bueno, chicos, esto ha sido todo desde aquí, desde el Parque 2 de Febrero, desde la pista de atletismo, desde el sexto festival de la cerveza artesanal. Muchísimas gracias, chicos. Como siempre, es un placer poder hablar contigo y toda la información es muy valiosa para nosotros y para toda la audiencia que está disfrutando de este noticiero. Un abrazo para los dos. Abrazos. 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 Abrazos.